José Gustavo Garmendia Palomino José Gustavo Garmendia Palomino tiene un oscuro pasado por la Administración Pública Municipal. El Congreso del Estado aprobó por unanimidad un punto de acuerdo para que la Fiscalía General del Estado, la Secretaría de la Contraloría y el Ayuntamiento de San Andrés Cholula inician o amplíen las investigaciones contra la obra promotor de Morena por su presunta participación en diversos delitos y faltas administrativas relacionadas con el ejercicio de su cargo en materia de corrupción. Por si fuera poco, el diputado federal del PAN, Eukit Castañón Herrera, presentó una denuncia penal en contra de Garmendia por los delitos que resulten, luego de que fuera informado que el exfuncionario habría contratado a un grupo de personas para que agredieran físicamente al legislador. Son privilegiados y juniors. Un día abordan un avión para gozar del sol de República Dominicana o eligen la nieve y los esquís de Colorado. Las vías paralelas de José Gustavo Garmendia y José Ramón López Beltrán, repletas de lujos, beneficiadas por los cargos de sus padres, como el primero, que es Andrés Manuel López Obrador, o el segundo, por un negro historial de corrupción a su paso por el gobierno. No se tocaban hasta que se creó Morena. El presidente estatal de Morena, Gabriel Viestro, rechazó fijar una postura por la posible inclusión de José Gustavo Garmendia a su partido. Garmendia fue cesado e inhabilitado de cualquier cargo público por tres años tras haber entregado permisos irregulares desde el Ayuntamiento de San Andrés Cholula, donde fungió como titular de Desarrollo Económico. Para disminuir el robo a comercio, el gobernador José Antonio Galifayad y el alcalde de Puebla, Luis Bancerrato, entregaron botones de alertamiento temprano que no tienen costo y estarán conectados al Complejo de Seguridad C-5. El presidente de la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional en el Congreso de la Unión, Waldo Fernández, afirmó que la estrategia del combate al robo de combustible es cartera y surtirá efectos positivos en poco tiempo. El diputado federal celebró que haya coordinación entre los tres órdenes de gobierno en esta materia y confió en que próximamente, en el periodo ordinario del Senado, aprueben el paquete de iniciativas de robo de hidrocarburos. Buenos días, muchas gracias.